Bienvenidos a Catraders. En esta sesión vamos a hablar acerca de cómo gestionar el riesgo de nuestra cuenta de trading. Y posiblemente sea uno de los temas más aburridos, porque no vamos a ver gráficos. Vamos a hablar acerca de números, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver cuán importante es, considerar los números en nuestro plan, en nuestra forma de operar. Es muy común que cuando uno está empezando, uno es novato o es amateur, no sepa qué factores considerar en cuanto al riesgo de su cuenta. La gestión de riesgo implica el control de pérdidas eficiente. ¿A qué nos referimos con esto? Es obvio que una pérdida conduce a un impacto psicológico severo en nuestras mentes y en nuestra toma de decisiones. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo sufro una pérdida, muy posiblemente tienda a tomar una decisión que no necesariamente vaya a ser la correcta o la adecuada para solucionar mi equivocación anterior. Porque estoy mal psicológicamente, estoy afectado, ¿ok? Y eso no me va a permitir tener un horizonte claro. Voy a estar ciego por ese daño que me ha ocasionado haber perdido dinero, ¿de acuerdo? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál podría ser mi reacción ante una posible pérdida? ¿Mi sobreexposición al riesgo? Y cuando hablamos de sobreexposición al riesgo en términos técnicos, hablamos de sobre lotear una cuenta. Hablamos de incrementar el margen de pips de un stop loss. Cuando hablamos o cuando le colocamos este adjetivo de eficiente al control de pérdidas, hablamos de que no podemos, si es que recién estamos empezando y observamos que no tenemos un ratio de acierto o un porcentaje de acierto, o mejor dicho, por encima de un 50%, no podemos estar operando a o gano o pierdo. O gano uno o pierdo uno. Necesito cubrir mis posibles pérdidas futuras. Y eso lo logro únicamente manejando un ratio de riesgo y beneficio mayor a uno, uno a uno. Necesito arriesgar un dólar y esperar de beneficio más de un dólar. Bueno, ¿2 dólares? ¿3 dólares? ¿O más? Es típico que cuando uno recién está empezando, tenga este pensamiento de que el trading es una salida a los problemas, es una salida a mis deudas y que me puedo hacer millonario en una semana. Esto es algo que comúnmente te lleva a cometer errores, ¿de acuerdo? Y que no te va a permitir tener un performance o un rendimiento adecuado, relativamente fluido. No va a permitir que tu proceso como trader o tu carrera como trader sea o tenga una etapa principal suave, fluida. Si no, lo que va a ocasionar es que te estreses. ¿Por qué? Porque quieres hacerte millonario en una semana y no es exactamente lo que vas a conseguir. Quemar cuentas de trading no es profesional, ¿ok? Pero es normal si es que recién estás empezando. Es normal que nosotros querramos abrir una cuenta de trading con 100 dólares y querramos convertir esos 100 dólares en 1.000 dólares, en 5.000 dólares y finalmente terminémonos dando contra la pared. Porque termina siendo un sueño y nada más que un sueño. Sin embargo, incrementar una cuenta pequeña no es algo complicado. Pero no hay que perder el enfoque. Ahora, quemar cuentas es parte del proceso. Y si tú eres un trader que me está escuchando y que tú nunca has quemado cuentas, pues déjame felicitarte. Porque para no quemar cuentas necesitas llevar un proceso de aprendizaje, de gestión. Es lo único que a ti te va a permitir mantenerte mucho más tiempo en el juego. No se trata de cuánto sepas sobre trading. No se trata de que te sepas mil conceptos de trading, de cómo usarlos y ya está. Puedes empezar operando sin saber mucho sobre trading. Tampoco es que te metas a operar estos mercados de altísimo riesgo sin saber absolutamente nada. Es importante que tengas conocimientos básicos o los conocimientos prudentes como para poder gestionar una cuenta de trading propia. Pero al margen de eso, si no administras adecuadamente tu capital y si no te importa a ti quemar una cuenta, muy probablemente vas a quedar fuera del juego cada vez que abras una. Ahora, no importa cuánto dinero ganes, realmente eso es lo de menos. El dinero viene solo cuando tú tomas las decisiones correctas. Importa cuánto pierdes, porque eso es lo que a ti te causa un impacto psicológico. Eso es lo que produce que tú tomes malas decisiones a partir de... Importa cuánto pierdes y cuánto tiempo sobrevives en el mercado. Las instituciones financieras no operan para ganar dinero un día o dos días. Las instituciones financieras operan para el largo plazo. Tú tienes que pensar de la misma manera. Tienes que pensar en el largo plazo. No te vas a ser rico en una semana. Si recién estás empezando, mentalízate que esto es una carrera que tiene su proceso, como cualquier otra carrera. Y que la idea es que tú te mantengas dentro del juego, perdiendo, por supuesto. Porque las pérdidas son inevitables. Hay pérdidas. Pero tus ganancias tienen que cubrir esas pérdidas. Es lo único que va a permitir que tu barco siga flotando sobre el mar. Ahora, sobrevivir al mercado. ¿Pero qué significa esto? Quiero que te fijes a continuación en el primer cuadro de gestión de riesgo que te estoy colabrando aquí. Que muy posiblemente, inconscientemente, cuando hayamos abierto una cuenta de trading, hemos aplicado o has aplicado sin darte cuenta. Este negocio, el trading, es muy famoso. ¿Por qué? Porque puedes hacer mucho dinero. Es cierto. No hay límites para las ganancias. Pero en esta sesión vas a aprender cuáles son los factores que tienes que considerar para que esas ganancias no tengan límites y para que tu cuenta no se queme tan rápido. Fíjate en lo siguiente. Vamos a utilizar un capital base de 5 mil dólares. Y en este cuadro de gestión de riesgo que no tiene nada de gestión. Este trader opera el 10% del capital que tiene actualmente y opera nuevamente el 10% del capital que le queda luego de cada trade perdido. ¿Esto qué ocasiona? Ocasiona que luego de 10 trades perdidos su cuenta se haya reducido en un 65% y haya tenido una pérdida neta de 3,256 dólares. Aquí es cuando yo te digo es mejor pensar en cuánto voy a perder que en cuánto voy a ganar. Porque tú, él o ella pueden hacer un cuadro o yo también puedo hacer un cuadro de cuánto voy a ganar mensual o semanal o anualmente y tener miles de expectativas sobre este negocio sin embargo si no tengo un plan que comprenda una gestión de riesgo no va a servir de nada haber hecho un cuadro de ganancias o de posibles o futuras ganancias no va a servir de nada. Exponer el 10% de una cuenta por trade es un asalto es un suicidio para tu cuenta hay traders que lo hacen y está perfecto por ellos hay traders que saben lo que están haciendo pero si tú recién estás empezando te sugiero que no lo hagas no lo hagas esto no es gestión colocar el 10% de tu cuenta en un trade si no sabes lo que haces lo único que estás demostrando es un afán por querer ganar dinero rápido porque sabes que si arriesgas el 10% muy posiblemente el precio al moverse unos cuantos pips ya te va a estar dando una ganancia bastante bastante buena y si pierdes vamos a ver un cuadro diferente ok no vamos a colocar el 10% vamos a pensar en bajar el riesgo de acuerdo vamos a pensar en un 5% ok arriesgo un 5% pero esto cambia el escenario anterior esto realmente favorece que yo pierda menos con el 5% de riesgo por trade yo lo que obtengo al final es un drawdown en porcentaje de 40% de mi cuenta siendo el neto en dólares de 2006 dólares esto es realmente sano o sea cuál podría ser el impacto si tú empiezas con 5000 dólares o sin importar el capital con el que tú comienzas realmente cuál va a ser el impacto en tu psicología porque en este negocio se trabajan muchísimo las emociones y hay que tener eso en consideración cada vez que vayamos a entrar al mercado cuál va a ser el impacto en mi psicología si yo pierdo el 40% de mi cuenta realmente estaría haciendo las cosas bien o sea para yo perder el 40% de la cuenta realmente no me no me debería importar mi dinero o debo estar muy desesperado por por generar dinero aquí es cuando nosotros empezamos a equivocarnos más y equivocarnos más que yo o que solamente estamos analizando cuál sería el total de pérdidas en 10 trades y si seguimos perdiendo más trades ok entonces ya no trabajamos 5% de acuerdo lo dejamos ok vamos a vamos a ver si operamos con menos porcentaje 2% ok de acuerdo excelente vamos a operar 2% ya se nota la diferencia ¿verdad? de un 65% que tuvimos en el primer ejemplo a un 18% esto es un cambio ya excelente nuestro flotante en dólares negativo va a ser de 914 y no pasa nada hasta el momento excelente bueno es algo que podemos resistir entre comillas pero perder el 20% o casi el 20% de tu cuenta sigue siendo algo saludable aquí es cuando la sugerencia no se puede no puede eludirse y es que no puedes permitirte perder este porcentaje de tu cuenta porque lo natural es que tú cuando pierdas esta cantidad intentes sobreexponerte al riesgo con el o con la intención con el fin de recuperar eso que perdiste y de qué manera lo haces bueno si estoy perdiendo con el 2% ahora coloco el 5% pues porque si gano un 1 a 1 recupero dos veces o dos operaciones que perdí y si pierdes esa operación de 5% o de repente dices ok voy a colocar un stop loss más grande no voy a colocar un stop loss más grande la operación va a aguantar más y resulta que tienes días la operación en negativo y tu psicología no aguanta y la terminas cerrando en negativo y perdiste no el 5% perdiste el 3% pero no deja de ser un porcentaje interesante esto te parece mejor esto perder el 10% el 18% perdón de tu cuenta está mejor mejor que los anteriores sí por supuesto eso es innegable pero vayamos al hecho de que no podemos permitirnos tener este tipo de drawdown ¿por qué? porque en la medida en la que quememos más del 10% de nuestro capital vamos a empezar a sentir el impacto psicológico vamos a empezar a tomar malas decisiones inconscientemente no te vas a dar cuenta de eso hasta que apagues tu computador te metas a tu habitación y te pongas a pensar en qué fue lo que te llevó a tomar esas decisiones solo en ese momento te vas a dar cuenta la razón por la que tomaste esos trades que no debiste tomar con alto riesgo con alto lotaje inclusive hasta operaciones sin stop loss que eso ya es realmente un suicidio si colocas una operación recién estás empezando sin stop loss por querer recuperar entonces ahí cuidado no estás haciendo las cosas bien ¿de acuerdo? y necesitas que alguien te lo diga ok aquí colocamos el 2% es relativamente un riesgo mensurable pero si tú observas el global no deja de ser pues una pérdida bastante considerable nadie quiere empezar con 5.000 y terminar con 4.000 ¿verdad? vamos a ver un siguiente ejemplo y en este siguiente ejemplo vamos a a comprender no el truco pero sí la solución ¿de acuerdo? porque la mayoría de traders que recién comienzan se enfocan muchísimo en tener trades ganadores ¿de acuerdo? pero no se enfocan realmente en cuánto están ganando por trade o cuánto están perdiendo por trade ¿qué pasa si yo aplico una gestión de una manera más inteligente ¿de acuerdo? una gestión en la que yo tengo un capital de 5.000 dólares mi riesgo máximo o el riesgo que yo voy a asumir el riesgo máximo máximo que yo voy a asumir va a ser 2% ¿de acuerdo? no voy a asumir más riesgo ¿por qué? porque eso podría dañar mi psicología dañar mi cuenta y no quiero pues tomar malas decisiones por impulso o porque estoy dañado psicológicamente no, no quiero hacerlo quiero controlar la pérdida de manera eficiente ¿y cómo logro eso? fíjate en lo siguiente tengo un cuadro de gestión de riesgo en el que yo coloco el 2% de un trade en el primer trade pero si lo pierdo corto el riesgo ¿de acuerdo? corto el riesgo simple y sencillamente corto el riesgo ya no entro al mercado con un 1% en el siguiente trade sino entro con un perdón con un 2% sino con un 1% si pierdo ese 1% entro al mercado con la mitad con un 0.50% siendo este 0.50% el punto mínimo al que yo voy a reducir mi riesgo y acuérdense y acuérdense que nosotros vamos a trabajar o estemos trabajando con un ratio mayor a 1-1-1 es decir que si yo gano a partir de este momento el siguiente trade ganador debería cubrir parte de la pérdida del trade anterior perdedor pero si sigo perdiendo voy a seguir operando con este porcentaje ¿por qué? porque si yo sigo reduciendo el riesgo que no es algo que no puedo hacer puedo hacerlo perfectamente pero si lo hago estaría pues ya operando con números realmente ridículos y tendría que sobre esforzarme más para recuperar mi capital interior reducir el riesgo por 3 es algo realmente beneficioso porque si tú te fijas en el global en el porcentaje global del drawdown que yo tengo al final tengo un 6.79% de drawdown si pierdo 10 trades seguidos aquí es cuando yo te digo no se trata de cuánto vas a ganar sino de cuánto estás dispuesto a perder sin que sin que esas pérdidas afecten tu rendimiento ni tu psicología cuánto estás dispuesto a perder sin que esa pérdida afecte tus decisiones futuras y volvemos a hablar de las decisiones porque de esto se trata este negocio ahora quiero que te fijes en la siguiente comparación ¿de acuerdo? vamos a ir a una siguiente comparación en la que vamos a evaluar una cantidad de trades determinada y vamos a pensar en pérdidas ¿de acuerdo? no vamos a pensar en cuánto vamos a ganar vamos a pensar en cuánto vamos a perder quiero que te fijes en el siguiente cuadro de riesgo si yo empiezo con un riesgo de 2% y reduzco hasta por 3 veces mi riesgo cada vez que voy perdiendo fíjate en lo siguiente yo voy a poder soportar 30 trades perdidos con un drawdown máximo de 15% no 784 dólares pero en 30 operaciones es decir voy a tener 30 oportunidades para entrar al mercado y ganar por lo menos una operación ¿cuál es la probabilidad de que con lo que yo sé que puede ser algo muy básico realmente pierda 30 veces seguidas ¿cuál es la probabilidad? tendría que ser un trader muy malo ¿cierto? fíjate la comparación que hago con uno de los cuadros anteriores en el que solamente aplicamos 2% 2% 2% 2% si es que aún no te has dado cuenta vamos a colocar los datos que nos importan a continuación el primer dato es que el flotante negativo de la equidad en el primer cuadro en el más grande es de menos 784 dólares mientras que en el segundo cuadro tenemos un flotante negativo de la equidad de 914 dólares esto quiere decir que tengo menos negativo en el primer cuadro ok listo de la misma manera el porcentaje de drawdown en el primer cuadro es menor pero pero ¿dónde está la cualidad o la característica que más debería llamarme atención que yo en el primer cuadro voy a tener 30 oportunidades para operar para entrar al mercado y para equivocarme de acuerdo y si yo previamente he definido que voy a establecer un máximo de 20% de mi cuenta ok en un caso bastante escéptico voy a definir que mi cuenta va a soportar 20% de drawdown y si no me retiro es decir levanto el cuero los botines y me voy ya no opero porque ya perdí el 20% si yo estoy dispuesto a perder el 20% y comparo estos dos escenarios estas dos maneras de gestión voy a poder darme cuenta que pierdo menos operando más con esta gestión en la que reduzco mi riesgo no te estoy diciendo que incrementes el número de pips de tu stop loss no tampoco te estoy diciendo que incrementes tu lotaje y reduzcas los pips de tu stop loss porque créeme yo lo he hecho y no me ha ido bien muchos hemos cometido ese error y no lo recomiendo de verdad si me estás escuchando chicos no lo hagan acá traders no lo hagan no incrementen su stop loss no incrementen su lotaje no crean que en un siguiente trade ya les toca ganar esto no es azar chicos esto es enfoque fundamento y gestión ¿de acuerdo? enfoque fundamento y gestión no lo olviden chicos esto no es azar este modelo de gestión es el santo real no lo que te enseñan en tal lugar no lo que no la estrategia que encontraste por internet no chicos porque no se trata de cuánto sepas sobre trading se trata de cuánto estás dispuesto a perder y de cómo vas a controlar esas pérdidas finalmente mira fíjate en esto no controlas lo que sucede en el mercado pero si puedes controlar y tienes todo el poder para controlar lo que sucede en tu cuenta de trading y en tu cuenta de trading solamente van a pasar cuatro cosas vas a depositar vas a ganar dinero vas a perder dinero y vas a retirar ¿de acuerdo? solamente van a pasar esas cuatro cosas en tu cuenta de trading entonces de ti depende ¿qué es lo que tienes que hacer? corta el riesgo espero que esta presentación haya sido satisfactoria para ti y muy enriquecedora para tus conocimientos sobre trading y que a partir de este momento reflexiones sobre cuánto riesgo estás asumiendo por operación y cuánto daño le estás haciendo a tu cuenta de trading además de pensar en qué es lo que vas a hacer de ahora en adelante para hacerla crecer de manera orgánica y saludable y todo y todo todo